Tienes miedo que le tienen a la greña A la mazucamba Escucha lo que tenemos para ti Desde mi saluzón Ante ustedes Los muertes Estoy Están viciando Los hermanos que no juegan DJ Alberto DJ Josué Háblale Abren ahora Abren ahora Abren ahora Abren ahora Tienes alto la vecina Esa maldita habladora Habla ahora Abren ahora Tú me vives criticando Y yo bebiendo a todas las horas Habla ahora Abren ahora Abren ahora Hay discusión y tú estás faltando atención Tú me tenés harto con esa escupición Que carribo contigo, diablo, que me siento Hablando de mí, yo viviendo en mansión Cuando yo llego, sientes la presión Que tú eres falso, loco, tú eres de cartón Igual ella en la casa, barrio calentón Porque te sienta, ya tú sabes que eres hombre Tengo harto la vecina, esa maldita habladora Habla ahora, abren ahora Tú me vives criticando y yo me viendo a todas las horas Habla ahora, abren ahora El arte de mezclar no es para todo el mundo Somos las milagras que todos quieren ser Alberto Diggs, DJ Josué Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me voy a ir a un lado y la calle mía Hoy yo voy a acatar lo de la alcantía Déjeme gozar, que mañana no voy a trabajar Déjeme gozar, que mañana no voy a trabajar Eh, 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 verdad Ah, eh, guabebe Eh, ah, eh, verdad Ah, eh, guabebe ¡Haz, ah, 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 guabebe! ¡Haz, ah, ah, eh, guabebe! ¡Haz, ah, 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 guabebe! Ningún trabajo es malo, lo malo tiene que trabajar Mi familia que no haga poco hasta carencia No le voy a dejar Mi jefe me dijo que si llegó tarde que me iba a botar Y yo queriendo mi liquidación le llegué dos semanas más No me culpe si me encuentra acostado Mi papá trabajó mucho, por eso nací cansado No me culpe si me encuentra acostado Mi papá trabajó mucho, por eso nací cansado Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me voy a ir a un lado y la calle mía Hoy yo voy a catar lo de la alcancía Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me voy a ir a un lado y la calle mía Hoy yo voy a catar lo de la alcancía Quédate de gozar Que mañana no voy a trabajar Quédate de gozar Que mañana no voy a trabajar El sonido que se hace respetar Que te quede claro Yo estaba tranquilo, viendo con mi kida Y me dijeron mira Fabrio, vámonos pa' una rumbita Yo le dije obvio, pero busco unas perillas Que hoy se bebe, hoy se fuma y después pa' la piscina Hoy salimos pa' la calle prendío, prendío Pal de mujeres, sierves y vasofón Aquí todo el mundo pone balrón Y el que no, simplemente se jodió Hoy salimos pa' la calle prendío, prendío Pal de mujeres, sierves y vasofón Aquí todo el mundo pone balrón Y el que no, simplemente se jodió Ateteo el vasofón Ateteo el vasofón Ateteo el vasofón Ateteo el vasofón A mi no me llamo ahorita Yo me fui para la calle pa' tomarme una curdita Me llamo Fabricio para ir pa' la rumbita Le dije te pido allá, pero yo la truchita Quiero una blanquita, quiero una morena Que paro y la conmigo de mano no le dé pena Y si le das buena pues con ella no me dojo Porque sé que yo ando feo y cargo los zorros Salimos a la calle y todos dicen guau El samba y Fabricio que salieron activao' No jodas que la creo, sin gobierno al lado Estamos activao' y puras y calao' Hoy salimos pa' la calle prendío, prendío Un par de mujeres, cerveza y vasofón Aquí todo el mundo pone pa'l ron Y el que no simplemente se jodió Y salimos pa' la calle prendío, prendío Un par de mujeres, cerveza y vasofón Aquí todo el mundo pone pa'l ron Y el que no simplemente se jodió Ateteo el vasofón 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 Ateteo callejón Llegó el favorito de noche de alcohol Sí, todas mis canciones hablan de ron Ateteo el kitipón Ajá, ¿y qué pasó? Mientras que tu críticas tú no ya me lo meneas Una sola cara donde la gente me vea Yo vacilo, todos los días y lo que sea Ay, Fabricio, salúdame en tu nuevo tema Vamos a prender, vamos a prender 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 Vamo a prender, 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 vamo a prender un par de blones y que Dios me perdone, esto es pa' mi barrio, donde están los fungones, en tu barrio, hay puro mamones, hay puro bocones y puro lambones, en la esquina tenemos los gariteros, con los ojos rojos, ella es chinadito, con Mario el guerrero, no te hacemos coro, no te compares, que a los que hay meninos le caen fiojo. Sacha ven acá a prender un par de blones, ella dice que te quiere y a mi me lo mama, quiere que la lleve pa' Bahama, yo te soy sincero, la llevo pa' mi cama, porque por tu culpa se metió a malvada, tiradita a la escuela, llego, tu dolor te muela, ella quiere que la lleve y le muestre la pena, represento a mi barrio que está acá en de eliminación, llamada Venezuela. Vamos a prender, 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 váceme al blanco. Llamen a chepina que yo aprendí de la esquina, tengo el flow que te asesinas, que le gusta a ti calina, defenderé tous la barrio usos Aquí está, aquí está, el nivel musical de la militeca que no matraquea a la hora de sonar. En el callejón es que yo lo vendo purina, la chukita frenando loca por la medicina, estamos en los flow 90, los barrios de Marquezina, si tú frenas pa' mi bloque, apuesto que te fascina, en el callejón es que yo lo vendo purina, la chukita frenando loca por la medicina, estamos en los flow 90, los barrios de Marquezina, si tú frenas pa' mi bloque, apuesto que te fascina, y a mi, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Host 1D, Display, DJ Alberto X. 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 Yo me le pierdo por cantini, en una torre con piscini, cinco pop y con bikini Bebiendo goles le doy un puro reviso paper, ya tenemos ciento ochenta y le dimos una sola cuenta Se me perdió mi mamá, ¿quién me va a dar una mamá? Se me perdió mi mamá, ¿quién me va a dar una mamá? ¿Quién me la da? Que me la da, que me la da, que me la da, que me la da, que me la da Cogí la calle de los quince, me ven coronao, no soy un vallo, dando nota a tiguerón y depurando bariguayo Sé que mataste en un quensayo, no encapuchao, no se piensa no ver si ya me traigo Tengo un trabajo de mamación pa' que mamen todo, porque no están dando nota, a la vuelta se le cayó Tengo calculando y nunca fallo, todos los billos los controllo de los tigueres porque fui de Anahayo Me busco el dinero haciendo lo malo y lo bueno, corro por lo oscuro pa' que no monten veneno Cojo to' la las y le digo baba y nos vemos, así que amarra tú la tuya porque se me fue en los frenos Se me perdió mi mamá ¿Quién me va a dar una mamá? Se me perdió mi mamá ¿Quién me va a dar una mamá? Me va a dar una mamá? Lo suen mí,劇 только y que se me la da Me va a dar una mamá, me va a dar una mamá, me va a dar una mamá, me va a dar una mamá ¡Uéh! Tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido, él viaja, pero viene pelado, viene pelado, anda en tinta, pero todo se ha prestado, todo se ha prestado, anda en fiesta, pero viene de caos, viene de caos, anda en guagua, pero eso es quilao, eso es quilao. Lo miré, me miró, le dije, diablo, tú andes multi, es pa' que te ha usado, tú estás rápido, 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 él viaja, pero viene pelado, viene pelado, anda en tinta, pero todo se ha prestado, todo se ha prestado, anda en fiesta, Pero viene de caos, viene de caos, anda en guagua, pero eso es quilao, eso es quilao. Ella está caliente, 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 calentita Ella está caliente, caliente, caliente Calentita Ella está caliente, caliente, caliente Calentita Ella está caliente, caliente, caliente Lleva pala DJ Alberto Mix Lleva pala El Fabito de las mezclas Lleva pala DJ José Lleva pala El nuevo nivel Lleva pala Ella está caliente, pero está consciente De lo que ella hizo cuando me estuvo de frente cuando yo la vi tomaba corriente con otra cosa acerca un médico lo que siente que suena el tengo mientras le daba el piso me pones una lagra le gusta la pelorizo que supiera como yo bailo todo lo que quiso bailó singapurú para tragar todo lo que quiso creía que baila ella no se cansaría pero no se equivocaba no sabía que pasaría me la llevé tres cuartos dale sucesoría y te podré imaginar allá dentro que pasaría después de que salimos yo me dije para el pire llamé allí supa que me buscaré dijo fire nos fuimos en el carro de hechizo otra la escribe la dejamos visto pero todavía ella sigue arriba la mano que llegó fue la amenaza con esta mujer y así vamos tumba la casa tú pareces malo que de santa te disfraza y tu nota alta ni si no te la alcanza estas mami hoy se desacataron ella con tu novio parece que ya fallaron se escaparon para salir esta noche se prepararon y las ganas de perder la trajeron no la dejaron estando contigo era una peleadera ahora sale conmigo a pelear la noche entera tienes uno de arriba dice que está soltera y bailando conmigo esa chiva es una fiera y para nuestra rima parece una masacre la mami están esperando el corto de mayo y ella dice que este ritmo es el que la falte que a los farines y su taque pegando a otra parte que ella está caliente caliente que ella está caliente caliente y más y más y más y más y más ¡Suscríbete! 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 Suscríbete al canal ¡Suscríbete!